Buenas chavales, Shuban4Ev, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo un trato especial Es un montaje bastante chulo que ha hecho un colega mío Ya sabéis que yo suelo subir montajes y todo esto promocionando a gente que haga cosas que parezcan chulas Y bueno, pues hoy os traigo un montaje muy guay, ya sabéis que me encanta subiros estas cosas Porque os mola a vosotros, me mola a mí y también pues ayudamos a gente, ¿no? Yo ya he dicho, joder, voy a ayudar a un amigo que siempre estoy subiendo montajes de gente que prácticamente ni conozco Y bueno, pues Ernie, que algunos lo conoceréis, otros no Pues es un chaval, un amigo que tengo desde hace tiempo Y ha hecho un montaje bastante chulo y quería enseñaroslo, ¿vale? Así que lo voy a poner a continuación Espero que os mole y su canal está en la descripción por si queréis pasaros Ya que es como una especie de serie que tiene él Así que nada, chavales, pues os dejo ya con el montaje Espero que os guste, que reventéis el botón de like Y hasta la próxima, ¡adiós! ¡Oh! ¡Suscríbete! de órdenes. de órdenes 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 de órdenes